Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hurtaron computadoras entregadas por el MINED de un centro escolar en San Miguel. La Fiscalía General de la República presentó el viernes el requerimiento contra tres personas, en cuyo negocio fueron encontradas computadoras propiedad del Ministerio de Educación. La acusación se presentó ante el Juzgado Décimo de Paz contra el propietario del establecimiento, identificado como José del Carmen López y sus colaboradores Daniel Enrique Funes y Josué Manuel Valladares, acusados de receptación y estafa en perjuicio del Ministerio de Educación. Las computadoras fueron encontradas luego de una denuncia interpuesta por el personal docente del centro. Escolar asciende el Guayabal del Cantón José Chávez de San Miguel de donde fueron hurtadas y donde estaban asignadas al alumnado para su preparación académica. Las investigaciones confirmaron que el lote de 68 computadoras laptop propiedad del Ministerio de Educación, valoradas en aproximadamente 20 mil dólares, estaban siendo comercializadas en el Centro Comercial Metro Galería de San Salvador, por lo que la audiencia inicial comenzará el lunes 26 de julio, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. Así como lo están oyendo, estos sujetos se habían hueveado las computadoras del gobierno, hasta que hicieron una denuncia y la policía las halló todas. Ahora estos ladrones tienen que pagarlas todas hasta las que han vendido. Habían dejado a los estudiantes de San Miguel sin nada. Creo que fue cuando se metieron a una escuela a robárselas todas. Como ya saben aquí en El Salvador hay que tener cuidado con los mañosos, le roban hasta el gobierno de El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el país. Fuerza Armada intercepta embarcación que transportaba gran cantidad de ilícito. El ministro de Defensa René Francis Merino Monroy dio a conocer que este sábado la Fuerza Armada de El Salvador Faez interceptó una embarcación que transportaba una fuerte cantidad de ilícito. Según detalla el ministro, la embarcación con el producto ilícito fue interceptada a 575 kilómetros de la costa salvadoreña. Gracias al trabajo de inteligencia y a la modernización de nuestros equipos por el plan control territorial, interceptamos una embarcación que transportaba una fuerte cantidad de ilícito a más de 575 kilómetros. De la costa salvadoreña ampliaremos en breve, reportó el titular de Defensa desde sus redes sociales. Merino Monroy destacó que con la implementación del plan control territorial por parte del gobierno del presidente Bukele, se ha logrado importantes incautaciones de diferentes ilícitos. Esto es para que se den cuenta ustedes que hasta en el mar está trabajando la policía de El Salvador. Así lo dijo el presidente Bukele que iba a invertir en el mar de El Salvador. Y así lo está haciendo, está cuidando más de nuestro país como pueden oír en esta noticia. Que sigan con el buen trabajo que están haciendo, capturando a todos los delincuentes. En mar y tierra, hasta en el aire, donde sea. Muchos de mis suscriptores me dijeron que ya vieron drones volando en El Salvador. Andan vigilando a los pandilleros desde el aire. Hasta aquí la noticia, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.